Si usted alguna vez se ha preguntado cómo está el periodismo digital en la región, el texto que acabamos de publicar con Asuntos del Sur titulado Periodistas en la era digital, innovación, desafíos y nuevas narrativas, le puede dar algunas claves y respuestas. Tiene un abanico de experiencias no solamente de periodistas y medios digitales, sino también de ciudadanos y ciudadanas, así como de colectivos y organizaciones sociales que han apostado por los espacios digitales para presentar sus propuestas con un tratamiento periodístico y así enfatizar sus agendas. También es un texto donde usted va a encontrar una mochila digital, si cabe llamarlo así, es decir, un kit de herramientas para periodistas y activistas que pueden ser útiles en estos tiempos digitales. Finalmente, hay un espacio de reflexión para una preocupación que ha cobrado bastante notoriedad en la actualidad. Se trata de los fake news y todo lo que significa la posverdad. ¿De qué se trata esto? ¿Esto es un tema nuevo? Pues le invito a que visite la página web de Asuntos del Sur, descargue el texto y pueda compartirlo. Gracias por leernos.